Conozcamos la Biblia Con el Padre Claudio Doglio Los hechos de los apóstoles Se amplía la tarea evangelizadora Saúl fue uno de los que aprobó el asesinato de Esteban Vimos en el capítulo 7 de los hechos de los apóstoles La dramática historia del asesinato de Esteban Uno de los siete Uno de los líderes del grupo helenista Judíos cristianos de habla griega Esteban era un hombre con autoridad dentro de la sinagoga Y por esta razón lo observaron Fue condenado y asesinado Una cosa extraña es que el Sinedrio Decidió una sentencia de muerte Y la haya ejecutado inmediatamente Si recordamos la historia del evangelio Donde Saúl unos años antes de la historia de Esteban El mismo Sinedrio El mismo suso sacerdote Caifás Después de decidir condenar a muerte a Jesús Deben llevarlo a Pilato Y cuando Pilato dice que lo juzguen Responden No nos es lícito dar muerte a nadie Ellos necesitan que el procurador romano Respalde la sentencia Y de hecho Jesús es condenado Por la autoridad romana Y el tormento al que Jesús es condenado Es el típico romano La crucifixión En cambio Esteban es apedreado Es decir Es asesinado a pedradas Según la ley judía O fue un golpe de la multitud Y podríamos hablar De un linchamiento avalado Por el Sinedrio O Y esta es la posición de algunos Historiadores Podemos encontrar En este particular El argumento Para datar La fecha De la matanza de Esteban De hecho En el año 36 Poncio Pilato Fiscal de Judea Fue llamado de vuelta a Roma Porque fue acusado Porque fue acusado De mal gobierno No fue Removido De su cargo Pero Recibió Como diríamos hoy Un aviso de juicio Y tuvo Que ir a la corte Para defenderse No confiando No confiando En sus colegas romanos Dejó la tarea De administrar Todo En Jerusalén Al mismo Sinedrio Pensando en Regresar pronto En vez La corte romana Condenó a Pilato Y fue enviado Al exilio Y desapareció De la historia A finales de otoño De ese mismo año 36 Llegó un nuevo Gobernador De Judea En la persona De Marcelo Quien Como primera Acción Depuso A Caifás Del rol De sumo sacerdote Y lo reemplazó Por otro De sus parientes Por lo tanto En ese Corto Episodio Del año 36 El Sinedrio Tenía Plenos Poderes Caifás Era La máxima Autoridad En Jerusalén No dependía De un Gobernador Romano Y por eso Se aprovecharon De esa Oportunidad Para Atacar A la Comunidad Cristiana En los Años Anteriores Cuando todavía Estaba Pilato El Sinedrio Se contentaba Con arrestar A los Apóstoles Golpearlos Amenazarlos Tratando De hacerlos Pagar Con Argumentos De ese Tipo Cuando Pilato Está ausente Y el Sinedrio Tiene Poder Absoluto Tratado 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 De eliminar A los Personajes Más Peligrosos Y es Interesante Pensar Que no Eliminaron A Pedro Y Juan Esteban Porque Porque no Los Consideraban Peligrosos Eliminaron A Esteban Porque lo Consideraban Un hombre Preparado Intelectualmente Un hombre A cargo De la Sinagoga Un hombre Que podía Dar Gran crédito A la Predicación De los Discípulos De Jesús Se Enfurecieron Contra Ellos Echan Fuera Muchos Otros Pero La Víctima Principal Es Esteban En el Capítulo 8 Los Hechos Narran Precisamente Este Momento Doloroso De la Persecución Aquel Día O sea La Ocasión Misma De la Matanza De Esteban Se Desató Una Violenta Persecución Contra La Iglesia De Jerusalén De Modo Que Todos Excepto Los Apóstoles Se Dispersaron Por el Territorio De Judea Y Samaría Los Apóstoles Se Quedan Los Otros Son Enviados Lejos Pero Los Apóstoles No Son Simplemente Los Doce Es Probablemente El Grupo Cristiano De Habla Hebrea Que Se Encuentra Junto Con Los Doce Mientras Que Todos Los Demás Son Enviados Lejos Es 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 Elenistas Los Que Fueron Dirigidos Por Los Siete Se Se Piensa Que Para Los De Habla Griego Los Selenistas Que Se Convirtieron En Cristianos Sea Peligroso Quedarse En Jerusalén Lo Matan Esteban Y Los Otros Felipe Procoro Nicanor Timón Parmenas Y Nicolás Son Enviados Lejos Los Apóstoles No Los Doce Permanecen En Jerusalén Hombres Piadosos Sepultaron A Esteban Y Le Ofrecieron Un Solemne Funeral Saulo Por Su Parte Perseguía A La Iglesia Se Metía En Las Casas Tomaba Hombres Y Mujeres Y Los Metía En La Cárcel Es Evidente Que Esto No Es Un Hecho Ocasional Como El Linchamiento Hecho Por La Gente Sino Que Es Una Auténtica Organización Policial Y Saúl Es Uno De Los Responsables Entra En Las Casas Y Arresta A Los Helenistas Que Se Convirtieron En Cristianos Es Una Persecución Para Eliminar De Una Manera Fuerte A Los Que Creían Que Jesús Fuera El Cristo Esta Situación De Diáspora De Dispersión Es Una Auténtica Siembra Claramente Los Que Fueron Enviados Fuera De Jerusalén Sintieron El Hecho Como Una Desgracia Un Momento Doloroso De Su Existencia Porque Perdieron Su Casa Su Trabajo Su Presencia Habitual En Jerusalén Y Tuvieron Que Empezar De Nuevo En Otro Lugar Pero Repensando El Hecho Años Más Tarde Se Dieron Cuenta De Que Esa Persecución Fue Providencial Fue Fue La Ocasión En La Que El Señor Disperso A Los Predicadores Del Evangelio Fuera De Jerusalén Se Hace Mención A Dos Regiones Vecinas Judea Y Samaría Si Recuerdan Al Principio De Los Hechos En El Capítulo Uno En El Versículo Ocho El Narrador Puso La Boca De Jesús Un Programa Serán Mis Testigos En Jerusalén En Toda Judea Y Samaría Y Hasta Los Confines De La Tierra La Primera Parte En Jerusalén Ya Ha Tenido Lugar Ahora Comienza La Segunda Parte La Predicación Apostólica Sale De La Ciudad Santa Y Comienza A Llegar A Otros Lugares A Otras Personas Que Viven En Judea Y En Samaría Precisamente En Samaría Tiene Lugar La Predicación De Felipe El Segundo En La Lista De Los Siete Líderes De La Comunidad Helenística El Capítulo Ocho Está Dedicado A La Misión De Este Hombre Que No Se Ocupa De La Distribución De Caridad En Jerusalén Sino Que Se Convierte En Misionero En El Extranjero Es Un Proclamador Del Evangelio Fuera De Jerusalén Su Tarea Por lo Tanto Era Precisamente La Del Predicador Más Tarde En La Historia De Los Hechos Al Mismo Personaje Se Le Llama Evangelista Es Interesante Observar Que El Único Personaje Que Lleva El Título En El Nuevo Testamento De Evangelistez Es Este Felipe Es Uno De Los Siete Evangelizador De Asamaría Felipe Bajó A Una Ciudad De Samaría Y Allí Proclamaba Al Mesías La Multitud Escuchaba Con Atención E Íntimamente Unida A Lo Lo Que De Felipe Decía Porque Porque Oían Y Veían Las Señales Que Realizaba Espíritus Inmundos Salían De Los Poseídos Dando Grandes Voces Muchos Paralíticos Y Lisiados Se Sanaban Y La Ciudad Rebozaba De Alegría La Predicación De Felipe Está Acompañada De Gestos Prodigiosos Los Había Hecho Jesús Los Hacían Los Apóstoles Y Ahora Lo Realiza Este Discípulo De Los Apóstoles Felipe No Es Uno De Los Apóstoles Existe El Apóstol Felipe Que Es Otra Persona Este Es Un Disípulo De La Segunda Generación No Es Alguien Que Ha Conocido A Jesús Directamente No Es Alguien Que Ha Sido Disípulo De Jesús Durante Su Vida Terrenal Es Alguien Que A A Conocer A Jesús Por Medio Del Testimonio De Los Apóstoles Y Se Ha Convertido A Su Vez En Un Predicador No Solo Con Palabras Sino También Con Hechos Y Los Hechos Realizados Por Felipe No Son Simplemente La Distribución De Alimentos O Ropa Sino La Liberación De La Gente Del Espíritu Inmundo De La Parálisis De Las Enfermedades Estos Gestos Prodigiosos Al Principio De La Predicación Evangélica Son Regalos De La Gracia Que Sirvieron Precisamente Para Convencer A La Gente Y Mostrar Con Hechos Fuertes Que La Palabra De Jesús Sana Sana A La Humanidad Hace Que La Persona Sea Capaz De Vivir De Una Manera Nueva En Esa Ciudad De San María Había Gran Alegría Allí La Llegada De Felipe Produce Un Gozo Colectivo El Anuncio Del Evangelio Cambia La Vida De Esas Personas Se Narra Luego Un Episodio Particular Donde Se Encuentra A Un Personaje Extraño Se Lo Llama Simón Dedicado A La Magia Lo Conocemos Como Simón Mago Quien Tenía Impresionada A La Gente De San María Y Se Hacía Pasar Por Un Gran Personaje Todos Del Mayor Al Menor Le Escuchaban Y Comentaban Esta Es La Fuerza De Dios Esa Que Es Llamada Grande Tenía Poderes Paranormales O Era Un Habilidoso Embaucador Había Hecho Creer Que Tenía Grandes Poderes Tal Vez Con Trucos Trataba De Atraer A La Gente Detrás De Él O De Ganar Dinero Con Esos Hechizos Se Asombra Del Poder Que Tiene Felipe Y Quería Comprar El El Poder De Dar El Espíritu Santo Simón Cree En El Nombre De Jesucristo También Simón Creyó Y Se Bautizó Y Seguía Constantemente A Felipe Asombrado Al Ver Los Grandes Milagros Y Señales Que Hacía Mientras Tanto Mientras Tanto Los apóstoles En Jerusalén Han Llegado A Saber Que Los Samaritanos Han Aceptado La Fe En Jesús Y Por Lo Tanto Envían Dos Representantes Los Dos Apóstoles Principales Pedro Y Juan Que Parten De Jerusalén Precisamente Con la Intención De Ser Visitantes Apostólicos Van A Ver La Realidad Porque Aún No Había Sucedido Que Se Formaran Comunidades Cristianas Fuera De Jerusalén Y La Noticia De Que Los Samaritanos Se Adhieren Al Evangelio Es Una Noticia Importante Los Apóstoles Llegan Verifican La Obra De Felipe Imponen Las Manos Sobre Los Disípulos Y Ellos Reciben El Espíritu Santo Es Un Hecho Importante Una Nota Significativa La Tradición Católica Ha Visto En Este Gesto De Los Apóstoles Que Imponen Las Manos Como Una Anticipación De Lo Que Será Presentado Como El Sacramento De La Confirmación O Bien La Confirmación Por Parte Del Obispo Del Bautismo Conferido Por Un Sacerdote Felipe 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 Se Adelantó Y Abrió El Camino Para Evangelizar A Los Extranjeros Que Son Un Poco Extraños A Medio Judíos Y Medio Heréticos Una Población Híbrida Y Bastarda Despreciada Por Los Observantes De Jerusalén Hizo De Ese Grupo Una Nueva Comunidad Cristiana La Formación Sin embargo Aún No Está Completa Fueron Bautizados Por Felipe Pero El Espíritu Santo Lo Reciben En El Momento En Que Los Apóstoles Pedro Y Juan Les Imponen Las Manos Es Este Hecho El Que Desata El Deseo Del Mago Simón De Tener El Poder De Dar El Espíritu Santo Y Para Tenerlo Está Dispuesto A Pagar De Aquí Nace La Expresión Que Se Hizo Muy Importante En La Edad Media De La Simonía Está Ligada A Este Mago Simón Y Se Lama Simoníaco Alguien Que Dentro De La Vida Eclesial Quiere Comprar Los Cargos O Sea Con La Economía El Dinero O El Poder De Alguna Manera Obtiene Documentos De Poder Comprar El Oficio De Obispo O Abad No Porque Este Interesado En El Servicio Del Obispo O Del Abad Sino Porque Quiere El Poder Conectado Al Cargo Simón Mago Quería El Poder De Dar El Espíritu Santo Lo Entendió Como Un Gesto Mágico Como Una Fuerza Paranormal Frente A Esta Propuesta Pedro Responde Muy Duramente Maldito Seas Tú Con Tu Dinero Si Crees Que El Don De Dios Se Compra Con Dinero Como En El Caso De Ananías Y Zafira Hay Dinero Involucrado Y Hay Una Corrupción De La Vida Cristiana Aquellos Dos En Jerusalén Habían Mentido Haciéndose Pasar Por Simpáticos Sin Ninguna Razón El Mago Simón Es Un Bautizado Es Uno Que Se Ha Adherido A Jesús Es Un Creyente Pero Es Un Creyente De Manera Equivocada Ha Osado Pensar En Comprar Con Dinero Lo Que En Realidad Es Un Regalo Se Lo Aparta Y Su Caso Es Presentado Con Desprecio Para Advertir A La Comunidad Cristiana De Los Peligros De Este Tipo El Ministerio De Felipe Continúa Y Poco Después Se En Cuentra Un Episodio Muy Famoso Donde Felipe Es Enviado A Reunirse Con Un Etíope Un Gran Ministro De La Reina De Etiopía Un Eunuco Que Regresa A Casa Después De Hacer Una Peregrinación A Jerusalén La Escena Se Sitúa En El Desierto De Gaza En El Camino A Egipto Felipe Dócil Al Espíritu A La Sugerencia De Un Ángel De Dios Sale Y Alcanza A Este Personaje Corre A Encontrarse Con Él Siente Que Está Leyendo El Libro De Isaías Comienza La Conversación Con Una Pregunta Que Podría Ser Impertinente Entiendes Lo Que Estás Leyendo Y El Etíope Aunque Interesado En La Biblia Admite No Entender Nada E Invita A Felipe A Subirse A Su Carrosa Si Es Capaz De Ayudarle A Entender Ese Texto Tenemos Una Importante Escena Donde El Predicador Cristiano Hace La Caminata Junto Con Un Extranjero Interesado En La Biblia Sube A Su Carrosa Se Sienta Con Él Lee Junto Con Él Con El Etíope Esa Página De Isaías Que Habla Del Siervo Sufriente Y A Partir De Esa Página Anuncia La Persona De Jesús Jesús Es Ese Siervo Que Fue Eliminado Y Sin Embargo Es La Fuente De La Vida La Palabra De Felipe Calienta El Corazón Al Etíope Que Desea Ser Bautizado Hace Detener La Carroza En Un Oasis Baja Juntos Al Agua Y Felipe Bautiza Al Etíope Y Lo Deja Continuar Su Viaje Solo Lleno De Alegría Por Haber Creído A Jesús Ese Extranjero Llega A Etiopía Y Según La Tradición Será El Primer Evangelizador De Esa Región Africana Llegando Como Bautizado Y Trayendo La Predicación Del Evangelio Si Pensamos Un Poco El Episodio De Felipe Y El Etíope Es Muy Similar Al Que Narra Lucas En El Capítulo 24 Donde Jesús Resucitado Camina Con Los Disípulos De Maús Explica Las Escrituras Hace Que Sus Corazones Ardan Y El Encuentro Culmina Con Un Sacramento Entra Para Quedarse Con Ellos Sus Ojos Se Abren Y Lo Reconocen En El Partir Del Pan Pero Jesús Desaparece Y Ellos Regresan A Jerusalén Con Alegría Y Comienzan Su Historia De Evangelizadores Ahora El Lugar De Jesús Está Siendo Ocupado Por Felipe Este Predicador De La Segunda Generación Cristiana Comienza Comienza Ampliar Horizontes Y Lleva El Evangelio A Un Etíope Que A Su Vez Llevará La Predicación De Jesús A Esa Lejana Región De África Y El Evangelio Comienza A Salir De Jerusalén Felipe Podría Haberse Quedado En Jerusalén Pero No Se Lo Permitieron Lo Despidieron Por La Fuerza Por Suerte Diríamos Nosotros Porque De Esta Manera Hacia Judea Samaria Y Está Llegando A Los Confines De La Tierra La Llegando De Volent De 2 Gracias por ver el video.